El mundo es un ser vivo, un ser que siente, un ser que es pensante. Ha iniciado pues el evento de Stenky Raimi, que entre uno de sus puntos va a tener una visibilización del ceremonial. Vamos a hacerlo paralelamente, es un ceremonial de agradecimiento, no es de pedir nada, es de agradecer por este día, porque como dice la sabiduría andina, cada día que pasa nosotros somos responsables de ese espacio y de ese tiempo, de vivirlo intensamente, de resistirlo con nuestras tradiciones, con nuestras danzas, con nuestras músicas, con nuestras cosas. Este proyecto se realizó con diversos componentes, como el componente académico, por ejemplo, de las conferencias. Cabe destacarse que desde un concierto didáctico sobre las músicas del sur y la revolución del charango. Voy a leer una poesía del compositor Atahualpa Yupanqui. Dice, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Una de las raíces más grandes es la zamacueca. La zamacueca es un ritmo que tiene elementos afro. Que soy cabra, le pondré muña, muña y rica, rica. Toscra el cerro del Granada, espera una flor. Es la bella añaguita de mi corazón. Lo primero que podemos decir, no hay una origen se eterna en el charango, pero sí se sabe que como todos los demás instrumentos, y como toda la cultura, y como toda la expansión, es consecuencia de un choque antropológico. La palabra charango es su etimología, el charango quiere decir un policioso. La chacarera, los bailecitos, de origen que se hace en el sur de Bolivia. Así mismo también como el estudio, el tratamiento de la crisis medioambiental del agua. Entonces partiendo de ahí, el agua es mucho más que un objeto, es mucho más que un recurso, y es considerada una madre creadora, como la madre y los hijos, ¿cierto? Que somos nosotros hijos e hijas. La naturaleza tiene sus guardianes, el agua tiene sus guardianes, las montañas tienen sus guardianes. Entonces, ¿qué busca la humanidad? ¿Qué busca el ser humano? Tratar de vivir en un equilibrio, en lo fresco. ¿Quiénes permiten este equilibrio? Los médicos tradicionales. Ya sean los yatiri para los aymaras y quechuas, ya sean los tewala para los nasa, y ya sean los morovic para los misak, los macucos para los coconucos. Estos pueblos tienen una cosmovisión que se define por tres grandes mundos. El mundo de abajo, que para los quechuas es el ucupacha. Este mundo, que significa que es el caipacha para los aymaras. Y el mundo de arriba, que es el canampacha. Y nos dicen que el agua está presente en cada uno de estos mundos, así como otros grandes seres. Pero tiene que haber un respeto, ¿sí? Un respeto por todos esos recursos. Si no lo hay, entonces creemos que lo podemos gastar, que lo podemos contaminar. Porque atacar el agua es atacarnos a nosotros mismos, en última, ¿cierto? El problema que hay con Coca-Cola es que Coca-Cola utiliza las aguas subterráneas a gran escala. Lo mismo que Buster, lo mismo que Maicena, que es un ingrediente. Y les cobran a más o menos a 12 pesos del metro cúbico de agua. Un diablo rubio de él, un diablo blanco, de un gallo sin plumas, pobre diablo blanco. Empiezo a hacer este conocimiento de que Gorgona nos duele en el corazón. Soy docente de un colegio de Siloé, pero esto lo hicieron mis chicos. Todos también han construido una base militar y para eso se ha talado alrededor de 300 árboles. El hogar de los animales está acabado. Por favor, ayúdenlos. ¡Gracias! 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 Hice parte de la siembra de árboles que hicimos en... Univalle, introduciendo árboles que están en vía de extinción. Se realizó un proyecto con la oficina de étnica de la Universidad del Valle, donde está con la participación masiva de las mujeres para la siembra de los árboles. En la Universidad del Valle, no te puedes graduar de una maestría, o de un doctorado, si no hablas el inglés o el francés o el alemán y jamás te aceptan, por ejemplo, que vos hables quechua o que hables nazayúe o que hables una lengua nativa. Esa es una cuestión absolutamente absurda. 21 de junio, tenemos la gran fiesta del Inti Raimi, la fiesta del sol guagua. ¿Por qué la fiesta del sol guagua? La gente a veces dice, si uno no se profundiza en eso, ay, pero qué boba, una fiesta del sol guagua, hacerle una fiesta del sol guagua, ¿por qué? ¿Por qué los guaguas? Es una palabra muy quechua que incluso hasta los tolimenses dicen, nuestros guaguas. La fiesta que había, que no la tenemos en cuenta, a veces pasa de largo, es la fiesta de qué? El Pachamama Raimi, la fiesta de la madre en el espacio-tiempo, porque Pachamama no es madre tierra. Pachamama es, Pacha es espacio-tiempo. Y mamá, pues obviamente, ya la conocen, entonces es madre en el espacio-tiempo. Y ahí hay una gran celebración de agradecimiento profundo a la tierra, tanto como del Inti Raimi a esta fecha. Digamos que ya han pasado junio, julio, agosto. No han pasado ni dos meses y el agradecimiento profundo por las, sigue el agradecimiento por las cosechas. Tres meses después, el 22 de septiembre, está el Kuyarraimi o Kiyarraimi o Koyarraimi. Entonces, el Kiyarraimi realmente no es como, pues se dice ahora que el Kiyarraimi es la fiesta de la luna. Sí es fiesta de la luna, pero la luna representaba para los aymaras, para los suros y luego un poco para los incas, representaba la feminidad. O sea que el Kiyarraimi, la fiesta del Kiyarraimi del 22, 21, 22, 23 de septiembre, es la fiesta del equinoccio de primavera y representa todo lo femenino en la tierra. La fiesta del Kiyarraimi es una herencia, digamos ancestral, tradicional, tal vez de pronto no es de acá, propiamente, porque es una herencia aymara quechua. La fiesta del Kiyarraimi es una herencia, se hace vida con el sol, y en la palca va a ponerse. Se hace vida con el sol, y en la palca va a ponerse. Septiembre, octubre, noviembre, tenemos nada más, nada menos que la ceremonia y el respeto a los difuntos. Ah, eso es una fiesta espectacular en Bolivia, y lo es en Perú, lo que pasa es que a estos gobiernos no les interesa, porque eso llama a unidad, llama al diálogo la tulpa no es solamente las tres piedras en la cocina la tulpa es todo, la tulpa es todo donde nos podemos reunir y conversar y luego de esta fiesta llegamos al Capac Raimi el 21 de diciembre solsticio de verano el Capac Raimi, la fiesta grande del sol entonces es la fiesta del florecimiento se hace agradecimiento profundo porque todo florece y nos anuncia ¿qué nos anuncia? la cosecha, si todo florece nos anuncia la cosecha y finalmente está el Chacanarraimi, la fiesta de la Chacana este símbolo que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver es un símbolo supremamente importante fruto de la observación milenaria astronómica de antes de los incas bueno y esto se las saben todos, ¿cómo dicen? ¡Gracias! 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 Y nos canta Guamangú 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 Y nos canta Guamangú